Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal, bienvenidos a Sweetcracks En esta ocasión les traigo siguiendo con la serie que tengo en el canal de cuanto DPI soportan las marcas de los celulares y modelos en si en general Pero mas en especifico les voy a traer de cada uno conforme vaya teniendo los celulares en la mano Bueno, en esta ocasión nos toca de un LG, cuanto soporta un LG y este es un celular, a ver, esperenme Este es un LG Fortune 3, por si quieres saber la marca, pero lo vamos a poner como un LG en general, como soportan los LG de gama baja Así es que recuerda, cuanto DPI soporta LG Fortune 3, lo que vamos a hacer es irnos rápidamente con el tutorial Si tu te interesa saber ya tengo en el canal del Realme, del Xiaomi, del Huawei Y creo que son los que llevo hasta ahorita, me falta del Samsung Bueno nos vamos rápidamente a configuración, vamos a desplazar la barra de arriba para abajo y le vamos a poner en configuración Después vamos a desplazarnos hasta la parte de abajo en donde dice sistema Después vamos a poner en acerca del teléfono, vamos a activar el DPI primero Digo, vamos a activar el modo desarrollador para poder ir subiendo el DPI Y tu ya deberías de saberlo, si no aquí te lo estoy enseñando Después nos bajamos y le ponemos donde dice información del software Después en número de compilación lo vamos a tocar 5 veces 1, 2, 3, 4, 5, me faltan 2 5 y me dice listo, ahora ya es desarrollador Te recuerdo si a ti te sale aquí que pongas un código El código que te está pidiendo es de la pantalla de desbloqueo Le pones el código de la pantalla de desbloqueo y ya te dejará activarlo Ahora nos vamos a ir para atrás Y nuevamente para atrás Como podemos ver ya nos sale aquí opciones de desarrollador En donde dice sistema Como nos metemos, nos vamos a volver a meter desde el principio para que tu sepas Desplazamos la barra, le ponemos en configuración Bajamos todo hasta abajo, después en sistema Y aquí ya va a salir opciones de desarrollador Porque ya lo activamos Ok, nos vamos a meter a opciones de desarrollador Aquí nos sale un letrero Le vamos a poner no mostrar de nuevo Le ponemos aceptar Y ahora vamos a bajar hasta encontrar la opción de ancho más pequeña Ojalá, esperemos que si salga así el nombre Ancho más pequeño Bajamos, normalmente debe estar en dibujo Ya llegamos a dibujo Y aquí sale, miren Ancho menor Ah, aquí dice ancho menor Otros dicen ancho más pequeño LG es ancho menor Nos metemos a ancho menor Y como base nos deja que es 362 Te recomiendo que lo apuntes para que tu sepas cuánto Cuánto te deja tu celular 362 es la base del DPI que trae Este es el DPI Te recuerdo nada más rápidamente El DPI lo que hace es aumentar la sensibilidad Si tu aumentas ese número va aumentando la sensibilidad de la pantalla Para que tu te puedas mover más rápido a la hora de jugar Ya sea Fortnite, Free Fire Lo que quieras jugar Siempre y cuando lo soporte el celular Y lo que vamos a hacer aquí es ir subiendo Para ver cuánto DPI soporta Cuánto es lo máximo O si hay un tope donde llega y se reinicia el celular Para que tu lo sepas Lo vamos a borrar ya que anotaste cuál es el DPI Y lo vamos a ir subiendo de 100 en 100 Le vamos a poner 400 Aceptar Si lo soporta Lo va haciendo más pequeño Ahora le vamos a dar en Le vamos a dar en 600 De una vez Para ver Yo creo que si lo soporta Ah perfecto miren 600 significa que si lo soporta Nos volvemos Y se va haciendo más pequeño Y la sensibilidad va más rápido Nos volvemos a meter a ancho más pequeño Lo borramos Y le ponemos 800 de una vez Vamos de 200 en 200 Como podemos ver si lo soporta Aquí me lo pone De 800 me lo pone como 799 De aquí de 800 le brincamos a 1000 Y le damos aceptar A ver si no se reinicia Ah como podemos ver no se reinicio Vamos a ver si fue Si me aceptó Este Los 1000 Miren como podemos ver No me acepta los 1000 Significa que el máximo DPI Que soporta el LG En general Gama baja O en específico LG Fortuna 3 960 De DPI Lo vamos a quitar Y le vamos a poner 1500 Para que tú veas Que me vuelve a dejar Eso Aceptar Miren Ancho más pequeño Como podemos ver Me deja 960 Entonces significa Que es lo máximo Que puede soportar Y miren Vamos a salirnos Aceptar 960 Para que veas Que tan pequeño Te pone la pantalla Y con ende la sensibilidad Ya es más Mejorada Miren Ok Aquí no me cambia de hoja Porque no tengo más hojas Solamente está Esta pantalla principal Pero así es Como queda el DPI Ahora te enseño Rápidamente a desactivarlo Por si tú Te recuerdo Cada que tú dejes de jugar Te recomiendo Que le vuelvas a meter El DPI Que traía originalmente Que era de 362 Vamos a ponérselo Desplazamos la barra Le hago más para abajo Para alcanzar a ver Configuración Y nos vamos A la parte de hasta abajo Donde dice sistema Nos metemos A opciones De desarrollador Opciones De desarrollador Y solamente Ah perdón Primero vamos a cambiar El DPI Que pusimos Nos vamos hasta abajo Y de ahí vamos subiendo Hasta encontrar Ancho menor Ok Nos metemos Y le vamos a poner El ancho que traía De fabrica Que son 362 Aceptar Y nos vuelve a poner El ancho Ahora Para quitar Opciones De desarrollador Y que ya no Te aparezca más Solamente Lo destildamos Está en la parte superior O te aparece Todo el tiempo Pero nos vamos Hasta arriba Para estar seguro Lo deshabilitamos Nos vamos Para atrás Y va a desaparecer Miren Como ven Ya nos sale Opciones De desarrollador Y así es como Vuelves al principio Ya para activarlo Ya te enseñe como Bueno Pues esto sería Todo por El video Del LG Fortune 3 Si tu quieres Que te traiga Algún otro tutorial De este celular O de otro LG Dímelo Y trataré De conseguirlo Para traerlo Al canal Sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos Para la próxima Bye Bye